Toda su vida por el éxito y hoy espera que por fin le llegue Ella es Debera Barrera, la incansable Me sorprende que me digas esas cosas Que vas a poder sacarme de tu mente así no más Que me entiendes a caso eres caprichoso Tú jamás podrás dejarme aunque sea tu voluntad Fíjate bien, sé que no vas a negarme Que siempre vas a acordarte de lo mucho que te amé Y lo intentes, nunca podrás olvidarme Mis caricias no se borran arrancándote la piel Ni lo pienses y no podrás jamás jurarte Todavía me necesitas, tienes que reconocer Y lo intentes porque nadie podrá amarte No hallarás en otra parte Quien esté siempre a tus pies